Cuidado. Aquí. Todavía estoy muy torpe. ¿Pero qué dices, hombre? Si caes, vas mejor. Bueno, a veces pienso que no voy a volver a caminar nunca. No, no. Eso es una tontería. Todavía tienes que estrenar los tapados que te regalé, no te acuerdas. ¿Ya has hablado con tu hermano? ¿Para qué? Pues para lo de denunciar a David. ¿Qué te ha dicho? Karina. No voy a denunciar a nadie. ¿Cómo? He estado pensando que no me merece la pena. Ayer mismo llegué con ellos a un acuerdo. ¿Pero por qué? Por dinero. Así de crudo. Carlos, ese tío te ha robado la nómila. Y encima ha ganado el premio literario más importante del país. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé, pero mis padres tienen un problema de dinero y ya os voy a ayudar. Ellos ya saben que te has vendido. No me he vendido. He llegado a un acuerdo, te lo acabo de decir. Al final vas a dejar que se salgan con la suya. ¿Y qué querías que hiciera? Son mis padres, ¿no? Tendré que ayudarles, coño. Carlos, pero es que con esto es como si te hubieran robado la novela dos veces. Es que no te entiendo, tío. De verdad que no te entiendo. Karina, esta novela la escribí yo. Puedo hacer con ella lo que quiera. Ya, eso por supuesto. Pero hay una cosa que se llama dignidad. Y a eso no se puede renunciar aunque te estés muriendo de hambre. Se puede saber por qué te pones así. Qué decepción, tío. Oye, ¿qué cojones de decepción? Deja de juzgarme, hombre. Bueno, te juzgo si me da la gana. ¿Tú qué pasa? ¿Qué te piensas? Que a mí me gusta haberle vendido la novela a ese cabronazo, ¿no? Eso es lo que te piensas. Pues no. No, estoy fatal. Me rebatea, me da asco. Es la mayor decepción de toda mi puta vida. Igual que tú, que eres otra decepción. ¿Ah, yo? Sí, tú. ¿Qué pasa aquí de que eres la mejor amiga, que siempre se puede contar contigo y cuando te necesito de verdad lo único que sabes hacer es ponerme... No, 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 no te pongo verde. Te doy mi opinión, pero claro. ¿Tú qué pasa? Que buscabas palmaditas en la espalda, ¿no? Pues no, Carlos. Lo siento, pero yo ya estoy harta. ¿Harta de qué? Harta de ser siempre tu paño de lágrimas, Carlos. Que llevas un par de años nada más quedando tumbos y enrollándote con quien no eres. Ah, que son tus putos celos de siempre. ¿Qué putos celos de siempre? ¿Pero qué dices, Carlos? O sea, celos por un tío que no lucha por lo que quiere. Que yo no he luchado por lo que quiero, pero ¿qué sabrás tú de lo que yo he luchado? Yo ya no sé de qué pasa, de verdad. No te conoces y me da igual, ¿eh? Porque bastante tengo con lo que tengo como para encima tener que seguir dándote palmaditas en la espalda. Sí, pues para eso están los amigos. ¿Te enteras? Para eso están los amigos. Para cuando uno tiene un problema, ayudarle. Sí, claro. Para eso están los amigos. ¿Pero qué? Tendría que ser a partes iguales, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que tú no te preocupas de verdad por mí? ¿Tú tienes idea de los son la fiesta de estos últimos años? Claro que va, que va a ser. Ya, me tenéis alto. Todos. Mi familia, mi padre, tú, todo el mundo. Quiero perderos de vista a todos. Coger la moto y marchar. ¿Eso es lo que necesitas, no? Sí, marcharme y no volver a ver. Muy bien, pues venga, entonces vete. Lárgate, Carlos. ¿Qué estás diciendo? ¡Que desaparezcas! ¡Vete! Vete, Carlos. Pero no vas a poder escapar de ti mismo.